El Abarth 695 Rivale es la edición especial diseñada en colaboración con Riva, el emblemático constructor de yates italianos de fama mundial. Disponible coupé y cabrio, es la más sofisticada de todas las creaciones de Abarth y la combinación perfecta de elegancia y prestaciones. Los materiales premium y las prestaciones de superdeportivo en un coche pequeño son la combinación que hace que el 695 Rivale sea único.